En este caso, en ningún caso, el señor de Asunción y la interacción de la ciudad de Asunción y a la ciudad de Asunción, el señor de la comunidad de Asunción y el señor de la autoridad, en este caso, el señor de la ciudad de Asunción y el señor de la ciudad de Asunción, y agradecemos su cooperación y apoyo de ahora en adelante, como también en los otros programas de la municipalidad. Para finalizar, les agradezco a los músicos de la Delegación de Intercambio Musical Paraguay y a todos los que han hecho posible la ejecución de este festival. Termino mi saludo con el mejor deseo para el bienestar y el éxito de todos aquí presentes. Gracias. 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 Buenas noches para todos.